Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Atención, faltan 10 segundos, 10 segundos. Atención, faltan 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Atención, faltan 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. ¡Gracias! 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 Que tengan muchos ritmos y que canten inglés El pelo alborota Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti Lady, hear me tonight Cause my feeling is just alright Bomb, sax, bomb You're a sax, bomb You can give it to me when I need to come along Give yourself I don't feel it, I don't feel it I hear the sound of you, so I don't feel it And I begin dreaming I don't feel it Son tus perfumes, mujer Los que me sube y bella Tus ojos son de colebril Tus labios pétalos en flor Tus pechos cántaros de miel Como reverbería Tu cuerpo chúcaro, mi bien Ay, como mi alma reía Son tus perfumes, mujer Los que me sube y bella La vida es una tombola Tom, tom, tombola De luz y de color De luz y de color Ain't no mountain high enough Ain't no valley low enough Ain't no river wide enough To feed me from death into you, babe It's not unusual to be loved by anyone It's not unusual to have fun with anyone I feel good I do that I would No, 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 no do La Ramona es la más gorda de las mozars de mi pueblo, Ramona, te quiero. Hola Don Pepito, hola Don José. Paso usted ya por casa, por su casa Dios José. Dios te ha mi abuela, a tu abuela y a mi. Adiós Don Pepito, adiós Don José. Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder, un día tras otro y un buen rato después, saber llegar a casa antes de que el sol me diga que ese día... Al que me dice después, oh payaso, no tiembla la piel, estoy en la celulada. Come on, shake your body, baby, do that conga, no, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga, no, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga, no, you can't control yourself any longer. ¡Va a liar, no, you come to me, ven't me pe inna, no, you can't control yourself any longer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.